La verdad es que el valor de participar en este tipo de cosas es increíble, yo creo que al final el aprendizaje es lo que pensamos que durante nuestra vida vamos aplicando un tiempo a aprender cosas que vamos aprendiendo y seguimos aprendiendo y yo creo que tenemos oportunidades de aprender bastantes cosas. Yo le decía que hace ya unos años que el Cocibeck empapé, ¿sabes que se va a romper el café? Sí, por eso parábamos, se ha romper el café, pues pararán para hacer más, pero en fin, por eso el aprendizaje. Bueno, ahora viene, yo creo que van a seguir cuatro ponencias francamente interesantes, vamos a hablar de cómo los negocios deben mirar al exterior, pues en muchos sitios. Bueno, vamos a hablar del estilismo centrando y, bueno, pues, nos trae las cosas del mismo, de tu cuerpo, tu término, de nuestra forma de comunicar con lo que parece que no nos damos cuenta. Y para empezar, viene un poco la tarea, porque es lo más difícil de todo, se hemos podido transformar el futuro. Y Juan nos va a hablar, va a hablar de cómo gestionar nativo en tiempos de crisis. Alguien tiene que hacer este papel, lo tenemos que pedir a Juan que lo haga. Es verdad, que vivimos tiempos complicados, pero según lo siento que sentamos algunas ideas mía. Pues voy a dar eso todo por el papel que le toca ahí, por lo que es difícil, que es sacar la varita mágica, de decir, bueno, pues ahora que la cosa estamos hablando, ¿qué hay que hacer? Es, les voy a dar un fuerte aplauso, incluso durante su ponencia, anímenle, no sé, gritos de guapo, cualquier cosa que vaya que, o sea, uno que se va, se ve que arriba. Les doy un aplauso para González Aritomo y sobre la exposición Cómo gestionar la crisis, no me los cuarenta. Vaya presentación. Muy buenos días. Gestión en tiempos de crisis. Lo que os vengo a contar es una historia personal, es lo que he aprendido en estos últimos cinco años y que traigo aquí para compartir. Yo me ganó la vida como director general de Sociedad de Pasación. Es un presidente que tiene que se dedica a hacer valoraciones en el sector inmobiliario. Imaginaos el mar o mar. Imaginaos los problemas de retener talento. Retener talento ahora en España no significa motivar a la gente para que no se le vaya a la competencia. Retener talento es pidar a la administración a luchar porque no despidan gente, porque no hagan ellos. Es creer en tu negocio, creer en tu empresa y defender a tu gente. Eso es retener talento ahora. Mi historia de estos últimos cinco años como gestor viene yo creo que conmigo influida por quince años de experiencia en General Electric en varias divisiones. Pero me parecía que hace cinco años me di cuenta, pensé que si iba solo a tratar de solucionar los problemas que tenía mi empresa, mi país, mi familia, mi estilo, pues que no iba a llegar a ningún sitio. Me fundé un proyecto que se llama NOSCore. Os mando una tarjeta y esa tarjeta os hará al fin del año. NOSCore es una red de comunicación cooperativa, una red de conocimiento donde se comparta. Y pensaba que compartiendo información probablemente no es que vayamos a llegar más lejos, es que vamos a llegar mejor. Empezamos a escribir artículos, mules de conferencias, lo que pensamos, no somos ninguno periodistas, no somos escritores, pero somos personas con responsabilidad que queramos compartir. Y nos llamó Deusto, la editorial, me dijo Juan que escribís cosas muy interesantes, ¿por qué no escribís un libro? Y el libro salía en otoño del 2009. Yo escribo el libro y dije, bueno, voy a poner un libro, lo que voy a compartir. Y me llaman en abril del 2009 y me dice el editor Juan que la crisis se acaba este verano. Zapatero ha dicho que hay votos verdes y que la crisis se acaba en verano del 2009. Por lo tanto, hay que lanzar el libro en verano del 2009 porque no tengo escritores. Adelantamos, cosa que viene muy bien en un proyecto, que pongan una fecha en la línea, adelantamos el proyecto y lo organizamos en febrero. El editor como editor es buenísimo, como gurú económico, pues la verdad que no tiene que hacer. Lo que os vengo a contar hoy es el libro, ahora que no os escucha el editor, para que no lo compréis. Y si estáis haciendo os hagan los mensajes a los cuatro ideas sencillas que os voy a dar, porque esto va de lógica sencilla, creo que os vais a poder llevar unas cuantas ideas que sin tener una playa de computadores o una impresión multimillonaria, creo que podéis avanzar algunas cosas. Esta es la cuadratura del círculo. Yo suelo decir que la teoría y la práctica son dos cosas muy diferentes. Una cosa es hablar y otra cosa es hacia hacer. Yo lo que vengo, como en toda la vida de mundo, es a contar lo que he hecho, no a contar lo que creo que debería hacer. Estos son los cuatro pasos que explico en el libro. Son cuatro pasos sencillísimos. Observar el entorno, definir la estrategia, ejecutarla y medirla. Y en cada uno de esos cuatro pasos hay una serie de herramientas, de referencias, de gente que lo ha pensado antes que yo y que lo ha pensado. Si hay otro lado de esos cuatro pasos, traigo la actuación y utilizo esa herramienta. Lo curioso de este modelo es que la parte superior es estábilo y la parte inferior es dinámico. Quiere decir que mi recomendación es que la observación y la definición de la estrategia tiene que ser estable. No empecéis a comunicar, a moveros, a decir nada a nadie de los planes que tenéis, de qué condiciones tenéis del entorno hasta que lo tengáis cerrado y absolutamente definido. Se suena como tener muchos errores por tratar de adelantar estrategias o mezclar la ejecución con la definición. Cuatro pasos. Análisis del entorno. Más importante que lo de la crisis, yo creo que hay que mirar lo que normalmente no vemos. Internet, por ejemplo. Esta es una ecuación que coges velocidad y espacio partido por tiempo. Mirar el espacio que hay en internet disponible y el tiempo de acceso a él. Comparar esta velocidad con la que trataba un erudito del siglo XVI en acceder a una biblioteca o a una librería en un monasterio, o en Suso o Diuso, donde fueron a buscar la cultura. Estamos en mitad de una coraje de la que ni siquiera nos vamos con uno. Y que nos está cambiando de arriba a abajo. Está cambiando a nuestros hijos, está cambiando a nuestro ADN, está cambiando la forma de relacionarnos con personas. Y creo que, si seguís, esto es en fórmulas físicas, pero si al final llegas a potencia y te está bajo una media de tiempo y aplicas esta derivada continuamente, es que creo que es imposible verbalizar lo que está pasando. Y hay muchísimas oportunidades que no puedes estar excusándote, poniéndote el saludo del calimero y decir que la excusa o la culpa la tiene la crisis. Hay muchas oportunidades. Otra oportunidad. Estos números. Así, de primera casada probablemente no nos dicen nada. ¿Qué están diciendo? Pues la generación de nuestros abuelos empezaron a trabajar a los 22 años, se cumplieron a los 65, esperanza de vida a los 70, es decir, que 45 años de trabajo y 5 años de recibir pensiones. Nuestros hijos, en el mejor de los casos, empezarán a trabajar con 26 años, rejubilarán con 56, esperanza de vida 90, es decir, trabajar 30 años para vivir de la pensión 34. Si alguien en esta zona cree que esto es posible, que esto es sostenible y que esto puede mantenerse, creo que está en un grave acuerdo. Algo habrá que hacer en la forma de enfocar tu empresa, en la forma de enfocar tu carrera profesional, la forma en la que dices, ya no es plan B, es plan B, plan C, segunda, tercera y cuarta carrera, porque vamos a tener que trabajar muchos años porque las pensiones no van a estar ahí para los años de vida. Esto es, yo creo, este es el problema fundamental que tiene, no España, que tiene la pintura moderna y estamos un poco con la gorra, con la boina de paletos, de la crisis, de la piena de riesgo. La piena de riesgo, pues mira, nos han comprado, nos la van a volver a dar cuando les dé la gana, cuando inviertan, compren barato y quieran que esto suba de precio, que no van a salir los típulos en el comis y dirán que España, el milagro español y tal. Y yo, la verdad, tampoco quiero esa España. Que yo creo que debemos de gestionar el ciclo que igual los tipos buenos y los tipos malos y quitar el ruido y pensar en cosas que realmente tienen importancia. El segundo paso es de la estrategia y la comunicación fundamental, la gestión del cambio, dos ejemplos nada más. Esto es un libro de los usuarios de la comunidad de hoy, Generación de modelos de negocio. Esto se llama Canvas y es una definición de tu modelo de negocio dividido en ocho bordes. Esencial que os sentéis cada mes, cada trimestre, cada año, como mínimo, a analizar vuestro modelo de negocio. Vuestro modelo de negocio es lo que hacéis bien. Es por lo que los clientes os llaman. No es el modelo de ingresos, no es el modelo de beneficios. Es lo que hacéis bien. Y eso que hacéis bien necesita socios, necesita recursos, necesita ideas, necesita los competidores. Y necesita de ver otros sectores. Y este ejercicio, creedme, si lo hacéis cada trimestre, veréis las variaciones que van a salir de uno a otro. El libro es un libro colaborativo espectacular. Yo creo que fue el mejor libro publicado el año pasado en este país. Y no sé si se ha rendido como el de... La verdad, envío batería generales. Y es una herramienta de trabajo que yo creo que tiene que estar en la mesa de todos los medios de frente. Gestión del cambio. Este es el modelo... Os parecerá, igual os sorprende, pero escribo HighCourse. Escribo HighCourse. Escribo HighCourse. Escribo HighCourse. Escribo HighCourse. Escribo, pues sí, ha pasado. Claro que no. Pues me gusta la presión. Y sobre todo que el HighCourse tiene una cosa muy interesante y es que te permite sintetizar en 17 sílabas lo que otros necesitan libros para escribir. Para un gestor de BIME, si puedes comunicar al conjunto en 17 sílabas, ¿por qué utilizar 140 carácteras? 17 sílabas son 58 carácteres. ¿Creéis que no se puede comunicar en 17 sílabas? Modelo de gestión del cambio. Piensa, decide, suelta marras y lastre y salta, se agúe. Son 5 sílabas y 5 sílabas. No hay rima y lo podéis escribir de lo que está aquí. Probar y veréis que hay una parte del cerebro que viene insoxidada y que empieza a funcionar. Una herramienta súper práctica. En comunicación, libro. Otro libro recomendado. La Isla de los Psicofagos. Vamos a hablar con ustedes. Creo que está en el 2006. No hace falta un máster en comunicación. Seis puntos que salen de la conclusión del libro que también os lo cuento. Este es el libro. Ramón Fernández Cortés hace una analogía entre los faros de la banca y la estrategia de comunicación. Un faro. Te da un solo mensaje. Yo te confío. Te da un mensaje. Es diferente. Cada faro, yo no lo conocía, en las cartas anáuticas está marcado como una señal distinta. O sea, no solo te dice que hay cobijos, sino te dice dónde estás. Importante. Adaptado al interlocutor. El que va en el barco lo ve. El que está en la tierra a lo mejor no entiende lo que está diciendo el faro. Pero el que está en el barco entiende lo que está diciendo el faro. Hay otros que se ha filtrado del comité de dirección, ya han oído de los aturistas, etc. la gente no inventa tiros.